Listo, buenos días chicos, ¿cómo va? ¿Cómo vamos? ¿Ahí me escuchó? Buen día, pues, gracias señora. Listo, entonces el escenario desde ustedes para que puedan socializar entonces el artículo, ¿bueno? Y luego damos paso entonces al parcial del tercer corte. Entendí, sí señora, la de una vez. ¿Presentó una vez o tú me dices, profe? ¿Sí? Sí, yo, sí señor. Ok, dale profe, ya va a presentar ahora mismo. Ok, aquí ya vi mi pantalla, ¿sí? Sí. Ok, gracias profe. Bueno, pues empecemos de una vez. Bueno, empezamos. Yo quise nombrar mi, perdón, la investigación como dopaje deportivo, un fenómeno sociológico y obviamente pues una revisión sistemática. Aquí que queremos caracterizar algunos aspectos más sociales y cómo el dopaje ha intervenido en la historia, bueno, a lo largo de la historia, desde las primeras civilizaciones. Y a su vez, el cómo esas intervenciones, digamos que un poco más asociadas a lo fisiológico, por medio de los métodos y las sustancias ilícitas, han afectado de manera significativa a los deportistas, dando unos efectos secundarios de corto o a largo plazo. Bueno, ya dando una pequeña introducción, encontramos que el dopaje, que es un proceso para la mejora del rendimiento deportivo por medio del suministro de sustancias extrañas y que los primeros datos históricos respecto a la investigación del antidopaje es por medio de Alfons Bukowski, bueno, 1958-1921, donde experimentó con la abogada de los caballos de carreras, que era un algodón que ellos implantaban a estos animalitos para que corrian más rápido, obviamente. Esto influyó bastante respecto a los, a un aspecto más social, o sea, dio esa idea de que se pueda implementar ya en humanos y obviamente ya tuvo una connotación para que se implementara ya al nivel deportivo. O sea, si se dio la idea de que en un animal como el caballo, para que tuviese esa capacidad de aumentar su velocidad, personas empezaron a hacer esa experimentalidad de, bueno, ya toca, ya toca qué, ya toca, y bueno, se puede implementar en seres humanos. Entonces, ya un poquito más al objetivo, es, la finalidad de este artículo es dar a entender desde un punto de vista crítico, social y ético, que estos procesos, que a pesar de permitir superar ciertas marcas o limitaciones del competidor, también afecta la salud, y a su vez el juego limpio en el deporte, ¿sí?, que está mal visto desde el gremio deportivo y la sociedad. Continuando, en la metodología encontramos la, la búsqueda de fuentes de información, y yo escogí la, bueno, escogí primero la guada, a través de la capacitación que tuve, y por medio de la guada, pues, me hacían muchas referencias bibliográficas que yo saqué, para trabajar como tal. Después de ello, como vemos ahí, me sugirió un PodMED, Google Académico, El Servier, Mendeley, por medio de la metodología PICO, que es la que encontramos aquí a la derecha, donde encontramos la, la población, la intervención, la comparación, y los resultados correspondientes. En la, en la, en Population, encontramos que, la evidencia del lopaje deportivo, desde un punto de vista de la sociedad, ¿sí? Después encontramos la intervención, el lopaje como fenómeno social, la comparación, que es lo que se hizo en la revisión sistemática, esa, ese lopaje desde una perspectiva histórico social, en resultados, pues, el lopaje es tan antiguo como el deporte. Para esta selección, yo abarqué, un rango de tiempo de publicación, entre el 2003 hasta el 2019. La metodología PICO, me ayudó bastante para, la determinación de los criterios de inclusión, y de exclusión. Ya un poco más, aparcándose hacia los resultados, encontramos el diagrama de flujo Prisma, donde encontramos una identificación, un screening, o sea, como un filtro, una legibilidad, y por último, los artículos incluidos. Donde los primeros lanzamientos de resultados, fueron un total de 4.573, donde, no se encontró ningún registro adicional, en otras fuentes de datos, donde, ese filtro, ese screening, registro, se removieron los duplicados, y quedó un total de 2.540, donde, esto sí requerió de tiempo, la selección de los registros, 1.130, excluí un total de 60, debido a que, se dirigían mucho más al código, y los aspectos más, políticos, y, un tanto normativos, respecto a las sustancias, que es un poco más, un tema de salubridad, de intervención de un profesional. Ya después, en la elegibilidad, pues, un total de 70, en un aspecto, un poquito más histórico, donde, excluí un total de 64, con algunas razones, porque están muy sesgados, y por último, el estudio incluido, un total de 6. Ya en resultados, aquí tomé unos puntos, clave, que lanzaron algunos, que lanzaron, algo, que lanzaron artículos, constituidos, en el aspecto histórico, como vemos aquí, que el opaje, es un fenómeno, histórico, practicado desde las civilizaciones, antiguas, donde, los primeros intentos de opaje, en deportistas, se tendían, a que, este individuo, falleciera, debido a que, se caracterizaba, que era, algo experimental, o sea, se estaba apenas, implementando, en alguien, en un ser humano, ¿sí? Y lastimosamente, pues, llegaba a esas circunstancias. Ya en tercera instancia, también encontramos, que existe una gran variedad, de opaje, y, algo muy característico, y, no está tan, explícito, en las, en las revisiones, que intervení, sino que, esto más, fue por parte mía, que, dependiendo de la caracterización, del deporte, van a implementar, un tipo de opaje, digamos, hay un dopaje, que se llama, dopaje de sangre, que hace una homeostasis, ¿sí? Sacando y, volviendo a ingresar sangre, lo cual va a permitir, una mayor oxigenación, y va a ser una, va a ser, ¿qué? Evitar esa manifestación, de la fatiga temprana, y obviamente, permitirá, en la disciplina, que es el ciclismo de ruta, y la maratona, aclética, mantener esa continuidad, a largo plazo, para que, obviamente, no tengan las dificultades, al desplazarse, aquí tuve un ejemplo, un ejemplo aquí sencillo, eso es más con esteroides, pero, esta es la idea, ¿sí? O sea, rendir más, que la otra persona, en pocas palabras, ya otro, otro aspecto, es que el opaje deportivo, siempre tendrá, efectos secundarios, en los individuos, que lo practican, así se puede corroborar, en una, en su detección, y evitar, ok, listo, en esos efectos secundarios, podemos encontrar, manifestaciones como, acné, hipertensión, resistencia a la insulina, también algún tipo de cáncer, que pueden dar cáncer, algunos tipos de opaje, otra cosa, a ustedes, dije la semana pasada, mucosía en los ojos, también, o también, algún tipo de, desajusto, desajuste hormonal, durante el ciclo menstrual, de la mujer también, otra, o en el caso del hombre, es que, se pierda, ese, potencia sexual, que, tiene manera implícita, se puede ver alterado, y ese individuo, se va a ir disminuyendo, o se va a ir aumentando, eso, hay que ser muy, explícitos, en esa anamnesis, que se aplique, al deportista, durante, un poquito más, relacionado, al tema de la salud, y ya, desde un punto, más asemejado, a nosotros, que lo de sociología, encontramos, que, muchos expertos, están de acuerdo, de que, los páginas, que venían en el deporte, y que, a su vez, con el Comité Olímpico Internacional, la implementación, de la UAD, es con la finalidad, de que, de la salud del deportista, pero a su vez, generar, esa competencia, limpia, verdadera, durante, pero antes, durante, y después de la competencia, ya en la discusión, encontramos, que el dopaje, se ha caracterizado, desde unos hechos, históricos, en las primeras civilizaciones, con los primeros intentos, de dopaje, pero a su vez, fallecían, como les había mencionado, anteriormente, debido a un narcótico, consumido, o inyectado, donde más adelante, en los tiempos modernos, el Comité Olímpico Internacional, debería intervenir, debido a que, se estaban generando, muchos fallecimientos, o inclusive, muchas marcas, que no tenían, mucha concordancia, debido a las capacidades, del hombre, o de la mujer, y esas marcas, eran casi que, imposibles, de llegar ahí, o sea, había algo, detrás de ello, y obviamente, la UADA, hace esa intervención, para evitar, esas consecuencias, o esas manifestaciones, de los efectos secundarios, de las sustancias prohibidas, las referencias, correspondientes, por eso, ¿verdad? ¿Te presentó todo el documento, profe, o...? No, si ya lo enviaste, en Google, ¿cierto? Sí, señora. Listo, bien, super. Bueno, digamos que un ejercicio, ¿cómo te pareció el ejercicio, de pronto, pues, en los plazos correspondientes, de pronto, en cada una de las etapas, si hubo alguna dificultad, ¿cuál dificultad te encontraste? Pues, profe, como ya te mencionaba, a mí, el primer artículo, que hice revisión, me costó un poquito más de tiempo, por lo que, o sea, yo considero que, a este le faltó bastante, todavía, debido a que tocas, en unas tablas de intervención, muchas cosas, ¿sí? La investigación es algo larga, ¿sí? Inclusive, creo que, y considero, que hay muchas cosas, por corregir todavía, respecto a la reacción, y un poco, más, al riesgo de sesgo, que se pueda manifestar, en esa revisión. Más en la metodología, pues, metodología, no fue tan difícil, ya un poquito más, hacia los, a la discusión, porque la discusión, intentamos ser un poco más claros, y concisos, en este tema. Yo, la última, la primera revisión, que yo hice, me muere más o menos, como tres semanas, dos, para poder, interpretarlo bien. O sea, cómo puedo dar a conocer, esa información, y que sea un poquito más resumida. En este de mi caso, pero. Sí, claro, y además que, pues, el tema es, es bastante abundante, ¿no? Por decirlo así. Sin embargo, este lado sociológico, pues, es casi poco, reconocido, por, por, dimensionar un poco su trabajo, ¿no? Pero el dopaje, pues, es objeto de, de investigación, en referencia a las nuevas sustancias que salen, en referencia a, un poco, digamos, que al componente químico, que tantas consecuencias trae sobre, sobre el ser humano, ¿cierto? Digamos que el hecho de inyectar, digamos que el hecho de intervenir, ¿cierto? Genera un cambio, ¿sí? Y esos cambios, ya sean físicos, fisiológicos, químicos, ¿cierto? Incluso psicológicos, pues, obviamente va a cambiar en esencia ese ser humano. Sin embargo, hay, hay dos, esos dos aspectos que les decía, uno dimensionado un poco desde el doping, y otro, más en la investigación entablada, en cómo puede intervenir ese ser humano, generando unas capacidades, pues, óptimas, pero que no cambie esa composición específica, ¿cierto? de la que estemos hablando. ¿Déminos yo? Perdón. Entonces, claro, se tienen, digamos que esos, esos hallazgos. Pero bueno, hiciste un buen ejercicio, sé que también les puse como muy poco rango, en relación, obviamente, a que tuvieran como la experiencia, ¿no? Sin embargo, creo que ya habías hecho algún tipo de ejercicio parecido, o cómo hiciste para lograr entonces todas estas, bueno, la metodología, más que todo. Pues, profe, como te digo, yo estoy, yo estoy en el semillero de investigación del programa, y hay medidas herramientas correspondientes para ello. Por ejemplo, el gestor, el gráfico de Mendeley, QdA Minerly, para valoración cualitativa, todas esas cositas pequeñas. Ah, bueno, genial. Con el profe Wilson, ¿sí? Señora. Ah, bueno, ¿y quién más está en el grupo de investigación? Daniel David Rocha, Roa, perdón, y son chicos ya de séptimo, ¿sí? Yo soy el que soy más joven ahí, entre comillas. Pero no, genial, eso te sirve bastante porque vas trabajando en tu tesis, y ya es lo de menos que tienes que presentar cuando estemos en, ¿en qué? En, ya en últimas, en último semestre. Entonces, te felicito. Es un espacio enriquecedor, y lo que te digo, tiene unas grandes ventajas con respecto al, al trabajo de investigación, cuando ya estés en últimas instancias ahí en la universidad. Pero chévere. Listo. Bueno, y Brandon. ¿Cómo fue el trabajo? ¿Hubo dificultades? ¿Tu socialización? Bueno. Entonces, te esperamos, ¿qué hacemos? Para hacer, para dar continuidad entonces con el parcial. Bueno. Gracias. 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 Bueno. Unos minuticos mientras se vuelve a conectar. Gracias. 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 Sí, ya. Te escucho. No, qué pena, profe, es que la verdad no sé qué pasa con estos dispositivos de hoy en día. Vale. Bueno, pues continuando con la socialización del artículo, en algunos casos encontramos que los motivos que llegaban al consumo de estas drogas lo podíamos hacer en diferentes análisis. En diferentes partes, ¿verdad? Sobre todo en el deporte, al empleo de estas sustancias que la denominamos como el doping, así como el empleo de métodos para mejorar, sí, se han denominado como el empleo de métodos para mejorar la forma artificial de los resultados deportivos. En algunos casos nos mencionaba Platono que el aumento de las posibilidades funcionales de los deportivos bajo efectos de sustancias prohibidas se produce en gran medida gracias al bloqueo de los reguladores fisiológicos de las posibles limitades de movilidad y de las reservas funcionales. Lo cual, esto puede provocar una tensión excesiva del corazón en el hígado, en los riñones y puede afectar la termorregulación del organismo y tener algunas consecuencias que pueden provocar enfermedades e incluso la muerte. También en el artículo podemos encontrar que tenemos las fuentes más frecuentes o bueno, formas en este caso del consumo de drogas para el dopaje. Que lo encontramos en los esteroides, en los estimulantes, en los analgésicos, narcóticos, en los beta bloqueantes y sobre todo en los diuréticos. En los esteroides, pues las drogas que se implicaban en ese caso es lo que se ha definido como el suceso más grave de la historia olímpica. Podemos dar un ejemplo, en este caso yo tomé un ejemplo, en donde se hablaba de la descalificación del velocista de 100 metros lisos del señor Seúl de Ben Johnson. En donde, pues las sustancias que él utilizó, lo llevó a que la producción de aminoácidos contribuyeran al aumento de la masa muscular y sobre todo de la fuerza. Y así, esto pues gracias a estos esteroides también hizo que no solo aumentara su masa muscular o la fuerza, sino que también aumentó su agresividad. Sino que por lo general como que reaccionaba muy mal a estos, a estos, a este tipo de sustancias que lo llevan también a ser muy violento. En los estimulantes tenemos como la es la cafeína y la estricinina que se han, que han sido utilizadas para estar como más, como más activos, más despiertos a la hora de realizar el, el, la prueba. Y esto también ayudó que pues la fatiga la disminuya, ¿no? La, la demora. Los analgésicos narcóticos también ayudan prácticamente a lo mismo que los estimulantes, pero en este caso ellos ayudan a mitigar el dolor. Ayudan a no sentir el dolor y conseguir como un efecto de tranquilidad, ¿sí? Como un efecto de relajación en el cuerpo de uno mismo. Los beta bloqueantes, estas sustancias las disuelven o bueno, se disminuyen. Sí, disminuyen por lo general los latidos del corazón, por lo general también ayudan a estabilizar el organismo y por lo que particularmente esto lo utilizan en las pruebas olímpicas de los arqueros y de los tiradores, ya que pues su precisión en estas pruebas son las que más predominan. Y tenemos que los diuréticos para perder peso en poco tiempo, esto lleva, esto se lleva a cabo cuando lleven las pruebas y no detecten las sustancias, y hagan que no detecten otras sustancias prohibidas. Y eso sería como lo principal de nuestros análisis también de los resultados en este caso y sobre todo también del dopaje. Listo, teras sustancias como prohibidas, como las que habíamos denominado en la lista negra. Listo, bien, entonces, vamos a dar continuidad a nuestro parcial y ya pueden entonces actualizar el módulo. Déjenme un segundito. Listo, para que puedan entonces iniciar. Ustedes ya saben, apenas terminen, me lo indican, para poder hacerles la retroalimentación, listo, del envío del parcial. Y, pues, ustedes saben que en el foro de esa misma semana, en la semana 16, pues, escriben, digamos que, como forma de firmar la entrega que el parcial, pues, fue entregado y recibió por la docente. Listo. Ya saben, como la metodología que hemos utilizado durante este tiempo. Bueno, pues, voy a estar acá pendiente, entonces me cuentan. Cualquier duda o inquietud. Listo. Bueno, pues, sí, señora. Bueno, pues, voy a estar acá. Bueno, pues, voy a estar acá. Gracias. Bueno, pues, voy a estar acá. Gracias. 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 Listo. Listo. Déjame ya. Te confirmo el recibido. Listo. Bien. Entonces, te recomiendo que escribas ahí en el foro. Listo. Y nos vemos entonces más adelante. Gracias. Entonces, yo creo que en el caso del día les comparto las notas y para que las tengan ahí por si tienen alguna duda de inquietud, ¿vale? Vale, profesora, gracias. Gracias. En estos días, que les vayan. Que descansen mucho, mucho. Y con toda la energía para el otro semestre, que ya les toca presencialidad. Igualmente, profesora, muchas gracias por su tiempo y feliz navía, ya que nos... Gracias, que descansen mucho Gracias, chao